Os habéis acostumbrado a brujos domesticados Probes millonarios, sumisos y mansos Somos los incontrolados, la chuspa violenta Somos los cuatro de siempre, la chuspa violenta Condiciones, extremas, soluciones, extremas Asuelos, caducación El ruido, la calle, el odio de clase Compañerismo y unión Somos los incontrolados, la chuspa violenta Somos los cuatro de siempre, la chuspa violenta Probes de mierda contando orgullosas que corrían ante los grises Democranes que daban a la policía y sus metas en represión Probes de mierda diciendo Yo corrí Es muy fácil ir de rojo con el suelo del estado sin haber pegado palo No sois de los nuestros, sois como los protestistas Y no estáis el mismo asco Somos los incontrolados, la chuspa violenta Somos los cuatro de siempre, la chuspa violenta Yo me hice la clase obrera, la chuspa violenta Yo me hice la clase obrera, la chuspa violenta Yo me hice la clase obrera, la chuspa violenta Yo me hice la clase obrera, la chuspa violenta Yo me hice la clase obrera, la chuspa violenta Yo me hice la clase obrera, la chuspa violenta Yo me hice la clase obrera, la chuspa violenta